En el patio colonial de la Alcaldía de Ayupar, Unidad para las Víctimas, entregó 140 cartas de indemnización a población de víctimas del conflicto por más de 2 mil millones de pesos. Iniciamos este semestre, como ustedes habrán podido saber, llevamos un mes de haber ingresado a dirigir esta territorial, Cesar La Guajira. Iniciamos este semestre con la buena nueva de empezar a materializar el querer de tantas víctimas, con quien en últimas hemos hecho grandes esfuerzos, pero que hoy estamos materializando a través de las indemnizaciones administrativas. En toda la territorial, el departamento del Cesar y La Guajira, vamos a entregar indemnizaciones que suman alrededor de 3 mil 250 millones de pesos y que van a beneficiar alrededor de 358 víctimas. Iniciamos el primero de cuatro ciclos aquí en Valledupar hoy con 140 víctimas que se ven beneficiadas o más compensadas, diría yo, con la indemnización individual. Bueno, estamos priorizando. Yo creo que algo que hay que entender, toda la comunidad víctima, que en el departamento del Cesar suman más de 350 mil que hoy son objeto de atención, debemos entender que la capacidad del Estado está desbordada, el conflicto armado resquebrajó fiscalmente al Estado, pero estamos haciendo un esfuerzo y hay que priorizar, bajo el principio de la solidaridad, todos los colombianos y especialmente las víctimas, tenemos que solidarizarnos con aquellas personas que superan una edad de 74 años. Entonces, la mayoría de las que hoy se les está entregando la indemnización individual están en esa condición, mayores de 74 años y personas con alguna dificultad física, motriz, emocional, psicológica, que serían los que llamamos de especial protección por discapacidad. Esos son los que primeramente estamos beneficiando. Y aquí en Valledupar pusimos un nodo en el que viene Manaure, Balcón del Cesar, La Paz, San Diego, Codazzi, Becerril y Pueblo Bello, y las personas beneficiarias de aquí de Valledupar. Los sobrevivientes del conflicto beneficiados con la medida también conocieron información relacionada con la estrategia que adelanta la Unidad para las Víctimas en cuanto a educación financiera para una adecuada inversión de los recursos y la campaña Ojo con el Fraude.